¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches, los saluda a su amigo Musoc desde el sur del Perú y muchísimas gracias a todo mi público que siempre está presente, gracias por sus comentarios, por sus preguntas por estar siempre interaccionando con mi página porque eso aumenta la cantidad de gente que valga la redundancia que me ve lamentablemente ya se los he repetido en muchas oportunidades, estoy siendo víctima de censura, estoy siendo víctima de abuso porque esto es un abuso, la libertad de expresión y el derecho a hablar se supone que es de todos los peruanos este es un país democrático, vivimos bajo una constitución, si bien es cierto es la constitución de Fujimori ay Dios mío, en la primera parte de la constitución, buena idea, vamos a hacer un repaso de constitución poco a poco tenemos los derechos fundamentales de la persona, entonces nos guste o no, en Perú tenemos derecho a la libertad de expresión entre otros derechos más, y ustedes dirán, pero a mí que me importa, eso suena trillado, hasta hay algunos que me dicen ¿qué carajos pues la libertad de expresión? hoy en día a nivel mundial está en gran debate y en polémica el tema de la libertad de expresión, en el mismo Estados Unidos ¿qué significa esto? que ustedes, aparte de tener libertad de expresión, nosotros tenemos diferentes derechos y deberes como ciudadanos, en Perú como les digo en nuestra constitución, pese a que es la constitución de Fujimori en la primera parte, en los derechos fundamentales de la persona, tenemos una serie de libertades libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de opinión, entonces en esas libertades entra esta libertad de expresión, ¿qué quiere decir? que ustedes pueden dar su opinión de lo que está aconteciendo, nosotros, ustedes, somos parte de la sociedad, parte del país, parte del Perú entonces, esta libertad de expresión significa que ustedes pueden dar su opinión opinión de la política, opinión de la economía, opinión de lo que está aconteciendo bueno, esa es la libertad de expresión, entonces cuando un ciudadano como yo, común y corriente quiere comunicar algo, dar su opinión, estamos haciendo uso de nuestros derechos al igual que ustedes, ok, así que muy buenas noches con todos ustedes, los veo conectados y como lo prometido es deuda, vamos a esperar algunos minutos mientras los saludo, mientras conversamos, hoy día estamos inaugurando una nueva sección en mi programa donde vamos a hacer algunas entrevistas, ok, tenemos la presencia hoy, la hemos invitado, he invitado al joven filósofo de Lima Aníbal Estacio quien estuvo en boga estas últimas semanas, se volvió tendencia por el tema de la prensa alternativa y muchos de nosotros nos hemos quedado con la disyuntiva la interrogante, la pregunta a decir, y caramba a qué se refieren con prensa alternativa quién es Aníbal Estacio queremos sus opiniones, ok entonces hoy día vamos a esperar unos minutos y ese es el tema de conversación cómo están los saludos, cómo están saludos y bendiciones de Dios campeón, muchísimas gracias Max Córdoba, bien musoque en esta nueva etapa gracias, gracias sí, los que me conocen saben que yo tenía mis diferentes secciones tenía muso, tenía madrugadas con muso, el careo con muso muso en la calle así que ya vamos a regresar a esas nuevas tenía clases de historia con muso saludos desde Nueva Zelanda Aníbal Estacio a ver, ya le están mandando saludos a Estacio hola muso, a los tiempos que te vuelvo a ver saludos desde Arequipa mi gente hermosa de Arequipa de todo el Perú yo gracias a Dios tengo público en cada rincón de este hermosísimo país llamado Perú y también mi gente de Bolivia vamos a esperar unos minutos ya conversé con Estacio para poder darle el paso justo está nuestro amigo Estacio desde Lima le vamos a dar la bienvenida para que nos cuente cómo va el tema de la prensa alternativa qué es prensa alternativa quién es él cómo llegó a este punto ok así que empezamos muchísimas gracias a todos muy buenas noches con todos su amigo Musoc vamos a hacerlo de esta manera para poder leer directamente sus preguntas y también responderlas así que empezamos listo acá está gracias María saludos desde New York comunidad peruana en Estados Unidos en New York cuídense mucho por favor Musoc van a volver a ponerse la mascarilla dicen que están aumentando los contagios y hermano habría que pedir pruebas científicas muy buenas noches cómo estás Estacio qué tal muy buenas noches no sé si se me no sé si se me escucha bien sí yo sí te escucho sí te escucho muy bien se me escucha bien yo estoy ahorita cenando como te comenté estoy recuperándome un poco de una gripe que he estado mal en estos días pero ya estoy un poco mejor así que ok vamos a ver la señal Estacio ubícate bien por favor porque acá estamos conectados estoy leyendo sus comentarios dice que a ver mi señal está bien mi señal está perfecta no sé bienvenido bienvenido Estacio por favor saluda saluda a mi público el público tu público que desde la mañana está muy expectante la publicidad fue muy bien recibida cómo estás Estacio bienvenido qué nos puedes decir nos estás contando qué es lo que te ha pasado bueno gracias gracias por la invitación primero a tu programa bueno a tu canal con todo tu público que te sigue gracias estoy escuchando que has vuelto después de tiempo y me alegro ser el privilegiado de hacer que hayas regresado a las redes eso es un privilegio es un honor es un honor para los que no saben creo que contigo fue mi primer debate en cierto programa yo no había ido nunca me habían invitado la primera vez que me invitaron fue para debatir contigo tenemos posturas diferentes en muchas cosas pero yo siempre he dicho que eres una persona con la que se puede dialogar a pesar de que seamos bastante intensos debatiendo porque eso es evidente no podemos negar que el día que debatimos fuimos bastante competitivos pero está muy bien está muy bien porque en el Perú lamentablemente la competencia no es algo que brille mucho es más bien la mediocridad la que suele brillar y no la exigencia entonces que dos personas se fijan mucho para un debate me parece excelente saludable es saludable y gracias gracias por la invitación de verdad a ver vamos a ver se escucha bien mi audio si ah tú te has movido estamos viendo la señal ok a veces a estas horas porque mira este es un problema también de la corrupción Fujimori le dio el monopolio de las telecomunicaciones a Telefónica Movistar luego entró la empresa de Carlos Slim claro y lo que están haciendo en Perú es un abuso porque el servicio de internet está muy malo bueno para contarles un poco al público pésimo la verdad pésimo muy malo vamos a tocar ese punto también para el público de lo que les estaba contando Estacio para agregar nosotros nos conocimos en Lima cuando yo fui al programa de Con Buena Cara me invitaron a una entrevista a un debate con Estacio ok entonces tuvimos la oportunidad de conversar una postura que me pareció muy interesante y que me gustó es que Estacio tiene un conocimiento de filosofía tiene algunos conocimientos históricos y fue interesante la conversación ok así que excelente para el público de Lima que recién se conecta muy buenas noches para todos Estacio lo que la gente quiere saber por favor explícanos yo también quiero saber a qué se refiere el término prensa alternativa bueno el término prensa alternativa nace en realidad por obra de la boca del premier Aníbal Torres no fue él quien en una conferencia de prensa dice prensa alternativa ahora qué significaría la prensa alternativa es un término que si bien aquí lo empeña el premier Aníbal Torres en aquella conferencia donde pues la prensa alternativa le quitó espacio a la prensa tradicional es un término que también se usa en varios lugares de América Latina como en México por ejemplo donde tiene mucha fuerza incluso más fuerza que aquí y el término refiere a una prensa que se hace desde los ciudadanos y que es una alternativa al discurso tradicional de los medios tradicionales por eso es alternativa de los canales del sistema otro menú otro menú más el tuyo no, no el mío el mío está bien el tuyo se me ve un poco se ve un poco distorsionado sí es culpa de de las señales canallas que nos han impuesto acá en en el Perú ¿no? telefónica telefónica en especial ya pero bueno ahí estamos saliendo entonces para que la gente entienda el tema es que ustedes son una opción diferente o una una opción más a la prensa tradicional a los canales del sistema excelente acá bastante público me ha preguntado de la entrevista quería saber dime honestamente ¿cómo llegaste tú a contactar con el premier? ¿cómo contactó? ¿cómo te contactaron a ti para que hagas esto de la prensa alternativa? en realidad no me contactaron ellos para que yo la haga yo la hago porque siempre la estuve medianamente haciendo en realidad yo empeía eso y creo que tú lo sabes haciendo programas de más temática cultural ¿no? hablando de filosofía hablando de temas más académicos ¿no? por eso el programa que yo inauguré en Rima Criacta se llama Contra Hegemonía esa era su misión sin embargo con todo el advenimiento de la segunda vuelta con Pedro Castillo y viendo que la prensa tradicional había decidido convertirse en un arma política yo decido que mi programa también va a tratar temas políticos yo lo decido yo decido ser un contrapeso político en el discurso de los medios ¿no? entonces yo lo decidí posteriormente yo logré escribirle al doctor Aníbal Torres cuando él todavía era ministro de justicia y le solicité una entrevista ok 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 un segundito ahí paremos Estacio porque es importante que el público se dé cuenta de esto y que tengan la idea bien clara es decir que tú Estacio a ti no te buscó el gobierno a ti no te buscó el premier tú les escribiste para una entrevista tú le escribiste al premier ¿cómo se llama? al ministro Aníbal Torres sí sí al señor Torres yo le escribo cuando él todavía no era premier ojo cuando él era todavía ministro de justicia y la entrevista para que él me la acepte casi ha tardado un año desde que él es elegido ministro de justicia hasta que me la acepta porque yo se la solicito cuando él es ministro de justicia y él me la acepta cuando es premier ¿premier? claro cuando ya era presidente del consejo de ministros ya ahora entonces ha pasado buen lo que algunas personas se cuestionan lo que algunas personas dicen oye ¿y por qué Aníbal Estacio quiere apoyar al ministro? ¿por qué Aníbal Estacio quiere apoyar al gobierno con la prensa alternativa? ¿por qué Estacio apoya a Castillo? ¿por qué Estacio apoya al gobierno? eso es lo que la gente quiere entender bueno yo no apoyo al primer ministro yo hice una entrevista diferente por varias razones la primera es que a mí me parece muy feo muy muy feo que a una persona de su edad de la edad del primer ministro y con los estudios que tiene el primer ministro que no es cualquiera se le trate como si fuera un loco como si fuera cualquier persona o sea yo personalmente tengo un asco por la gente que no aprecia la intelectualidad que no aprecia el conocimiento de una persona sea de cualquier bando político yo lo he dicho públicamente antes yo por ejemplo siento una admiración intelectual o intelectual por Marta Gillebrand y me podrán decir oye pero Marta Gillebrand es una racista es una clasista es una desgraciada y lo es como persona lo es es una humorista nefasta pero para mí como persona es innegable que es una mujer inteligente que es una mujer culta y que es una académica de renombre entonces yo personalmente no puedo tratar mal a un académico o sea yo no puedo yo no sé si hay gente que pueda tratar mal a un académico yo no entonces cuando veo como tratan cuando veo como tratan a Aníbal Torres digo voy a darle una entrevista diferente una entrevista donde él pueda hablar donde él pueda explicar muchas de las cosas que sabe donde se pueda explayar de diferente manera tampoco es que no le haya hecho cuestiones difíciles le he preguntado muchas cosas no las cosas que la prensa tradicional quiere que yo pregunte porque para empezar yo no trabajo para la prensa tradicional y no tengo por qué seguir el mismo guión que ellos si yo hiciera el mismo guión entonces sería parte de ellos y no sería un alternativo sería parte de ellos una de las cuestiones fue el tema de su hermano si es que su hermano se estaba enriqueciendo otra de las preguntas fue si es que su hermano resultara culpable él pediría la prisión para su hermano y otro punto más fue el tema del cierre del congreso que eso ya lo pregunto desde las bases populares porque hay bases populares que le cuestionan al presidente Castillo y al premier por qué hasta ahora no han cerrado el congreso cuál es el motivo por el cual no lo cierran entonces ese es un cuestionamiento que a ellos no les guste la pregunta que a la derecha le haya preguntado ay no cómo va a preguntar si el congreso se debe o no se debe cerrar el congreso debe seguir abierto eso es lo que ellos creen pero lo que mucha gente cree es que debe ser cerrado ¿no? entonces ¿y yo qué hago? pues eso es lo que la gente quiere que yo pregunte yo no me voy a deber pues a lo que diga la señora Cecilia Valenzuela a Erasmo a mí me interesan tres soberanos kilómetros de nada lo que esa gente diga así de sencillo ok pero Estacio te entiendo te entiendo bueno para que el público no se pierda Estacio muchas personas se preguntan ¿y por qué tú has querido apoyar entre comillas no directamente pero de la manera que estás haciendo esta forma de periodismo ¿por qué estás apoyando al gobierno de Castillo? ¿tú personalmente tienes una afinidad por Castillo por el Premier ¿estás a favor del gobierno de Pedro Castillo? yo para empezar siempre lo he dicho yo soy una persona de izquierda me declaro políticamente de izquierda no un generado mi posición política entonces lo último que yo haría es defender a la derecha para empezar yo voy a defender siempre a la izquierda se llame Pedro Castillo se llame Verónica Mendoza se llame el curarana se llame como se llame es la izquierda la izquierda como izquierda entonces ya ya te entiendo para tú tú estás haciendo esto de la prensa alternativa y estás hablando un poco en pro del gobierno más por un tema ideológico y en contra de la derecha sí claro es un tema ideológico ese es uno de los puntos otro de los puntos claros es que para empezar la democracia puso a Pedro Castillo en el gobierno y si bien Pedro Castillo tiene miles de errores que yo los puedo enumerar desde la izquierda el evitar que el Congreso se cierre el no insistir en la Asamblea Popular Constituyente el por ejemplo los temas con Rexol el por ejemplo el tema con el agro cosas que yo desde la propia izquierda critico ¿no? o por ejemplo la falta de una reforma policial que es necesaria una reforma en todo el sistema policial que no la ha hecho todavía y esas son críticas desde la izquierda el problema es que ellos quieren que yo lo critique como si yo fuera de derecha te entiendo ¿qué pasó? se nos cortó Estacio por favor vuélvenos a llamar ¿qué pasó? ok vamos a esperar que nos vuelva a llamar porque estamos haciendo directamente el Facebook van a disculpar las fallas pero no es ni mi celular ni el equipo de Estacio ni mis equipos es el tema del internet ok así que ¿qué pasó? porque se nos fue Estacio lo vamos a buscar otra vez entonces hasta lo que hemos entendido para que no se pierdan Aníbal Estacio está haciendo en Lima prensa diferente a lo que estamos acostumbrados diferente al sistema de los canales de la telebasura y le hemos preguntado ¿y por qué? ¿por qué tú estás apoyando al gobierno de Castillo? ¿por qué estás apoyando al premier? y nos ha explicado que es por un tema de ideología él está apoyando a la izquierda como posición política y está defendiendo la posición de un gobierno de izquierda ok no es ahora vamos a seguir con las preguntas yo lo que le quiero preguntar y tenemos que saberlo todos no se preocupen seguro se ha tenido que salir vamos a esperar unos minutos de paso que vamos nosotros conversando también es importante saber el financiamiento vamos a preguntarle ahora Estacio para que nos pregunte cómo es el tema del financiamiento si los están financiando ok a ver si tenemos preguntas leo sus comentarios también ustedes me hacen me distraen porque cada cada tontera que preguntan ok ¿qué dice? entonces está bien señores también es saludable como yo les he dicho es saludable para la democracia que hayan diferentes opiniones que hayan diferentes puntos de vista si bien es cierto yo mismo no estoy a favor de Pedro Castillo también es saludable escuchar las opiniones que están apoyándolo o que de una u otra manera están con el gobierno ¿ya? tú le crees Musog yo la verdad yo no le creo a nadie yo escucho a todos y saco mis propias conclusiones por ejemplo yo no le creo absolutamente nada a los canales de la telebasura tradicional yo no le creo absolutamente nada a América Televisión Frecuencia Letrina ATV y todos esos canaluchos es más cuando quiero enterarme de algo real escucho esos canales y lo contrario siempre resulta siendo cierto es decir lo que te dice América Televisión es al revés y ahí te enteras ok acá volvió nuestro amigo Aníbal Estacio ya está también mejor el internet no es nuestra culpa es el sistema ven la corrupción Estacio volviste hermano acá la gente quiere saber está bien no sé si no sé si es porque la derecha no quiere que yo hable o bueno podría ser quien sabe ya no me sorprende nada en este mundo a mí tampoco a mí tampoco dime dime ibas a preguntar ya ahora sí ahora sí te veo bien Estacio excelente entonces para que la gente no nos perdamos tú estás haciendo esta prensa alternativa por defender a la izquierda más que a Pedro Castillo ok claro 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 qué opinión qué opinión personal tienes tú de Pedro Castillo y de lo que va de gestión de su gobierno creo que Pedro Castillo es una persona con muchas deficiencias claras deficiencias creo que es un hombre que no estaba preparado para ser presidente eso es evidente por donde se mire creo que se ha rodeado de mucha gente inepta como también de gente que está mejor que de lo que otros gobiernos han tenido pero creo que todavía no encuentra un camino real para sí mismo y para sus políticas creo que ha pecado incluso de de ingenuo al pensar de que podía negociar con ciertos sectores de la derecha y es obvio que la derecha no va a negociar con él nunca creo que le falta muchísimo muchísimo no creo que vaya a ser el mejor presidente de la historia del Perú eso es evidente pero creo que puede bien encaminado hacer un buen gobierno yo creo que bien encaminado puede hacer un buen gobierno siempre no o sea tampoco es que vaya a decir ah no porque Pedro Castillo no va a hacer un buen gobierno creo que incluso dentro de los de los márgenes del de la realidad fuera de toda la propaganda de la derecha no es un gobierno tan nefasto es un gobierno que a pesar de todo ahí está no o sea no es pues la hecatombe que habían dicho no somos Venezuela ni Cuba ni Nicaragua ni ni Corea del Norte o sea esos son los pajazos mentales que se inventan ellos cada cinco minutos es tan normal este gobierno que el señor Velarde sale a decir que todo está bien y que seguimos creciendo no que el dólar está en 3.85 y bajando o sea donde están las grandes destrucciones que está haciendo el gobierno Pedro Castillo somos un país tan normal o incluso tan hacia arriba que hemos tenido una persona que ha estafado a un montón de gente con miles de soles para entrar en un concierto los pobres del Perú ¿no? los pobres del Perú ok en el Perú somos tan pobres que hay conciertos para todo la pregunta es para que la gente quede con esa idea clara ahora sí Estacio dinos una cosa a ti a Calzón Quitao el gobierno te está pagando te está dando plata para defenderlos a él o a al Premier o a Pedro Castillo ni un solo sol ni un solo sol Musoc soy tan pobre que estoy comiendo mi caldo de gallina sin presa escuchen 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 la gente más bien me voy a le voy a pedir a tus seguidores tanto a los que me quieren como a los que me odian que si quieren que este pobre hombre deje de comer caldo de gallina sin presa me den un yapeo pues ¿no? digo un yapeito no sería mal y los insultos y los insultos también me los pueden mandar por yapea yo encantado insultos de un sol cincuenta si lamentablemente el internet está fallando no sé de uno de los de los dos vamos a ver de quién es pero ok entonces Estacio no te están pagando no te están dando dinero a ti no no yo puedo incluso yo le he dicho públicamente yo estoy esperando a que alguno de estos periodistas sonsos ¿no? alguno de estos influencers sonsos se atreva a hacer un reportaje o hacer un hilo en twitter que diga aquí están las pruebas de que animal está se lo financian para yo revelar mi secreto bancario y denunciar a todititos esos animales por difamación agravada y que ellos me terminen financiando a mí por cojudos ¿no? por atreverse a firmar cosas que no les costa que no tienen pruebas y de las que no hay pruebas es más es más yo termino con esto para que puedas hacer la otra pregunta hace un momento hubo una persona que venía desde Nueva Zelanda que dijo saludos a Níbal Estacio él y lamento tener que decirlo públicamente espero que John no se moleste él es uno de mis pequeños donadores John es un seguidor mío desde hace mucho tiempo y él es uno de mis pequeños donadores no me dona grandes cantidades me dona lo que puede a veces puede a veces no puede y él está ahí hay varias personas que mis seguidores que viven en el extranjero que son las personas que me donan y yo tengo sus nombres tengo sus feis tengo sus números de teléfono tengo todo para probar quiénes son las personas que han logrado que yo pueda mantener mi programa ¿podrá acaso Sol Carreño decir quién la financia? ¿podrá acaso Erasmo Wong revelar de dónde sacar la plata para mantener Willak? yo no lo sé yo al menos yo sí puedo no sé ellos no sé ellos yo los reto públicamente a través de tu programa a cada uno de esos animales a ver pues deben esos secretos bancarios y yo deben el mío a ver quién cae primero excelente vamos a hacer hincapié de eso acá vamos a hacer yo voy a hacer personalmente hincapié de lo que acabas de decir pero para que el público se entere Aníbal ha sido él ha sido el que ha contactado al premier Aníbal está defendiendo al gobierno de Pedro Castillo por ser un gobierno de izquierda y porque está dando otras opiniones ¿ok? pero no lo están financiando dime una cosa Aníbal ¿quiénes son los que te han atacado de inicio de arranque? ¿quiénes son esos influencers? ¿quiénes son los de la figura de la telebasura que te han atacado directamente? bueno está Beto Ortiz está Carlos Álvarez están otros impresentables de YouTube mencionados porque no les quiero dar pantalla a pesar de que ayer cierto sujeto ha hecho un video atacándome y diciendo cosas que no le consta basándose en cosas que ha sacado del internet pero la verdad es que yo no voy a mencionarlo y te pido por si es que ya estás enterado del tema que no lo menciones porque creo que tú y yo somos mil veces mejor persona y estamos en un nivel mucho más alto que ese sujeto mastrero yo no le voy a dar yo no le voy a dar pantalla al menos a ese sujeto no a ese sujeto yo no le quiero dar pantalla porque lo que él quiere es que yo le dé pantalla por eso es que me ha dedicado como cuatro videos y él espera que yo lo haga famoso yo no lo voy a hacer famoso te refieres al influencer sí 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 a ese influencer ya él quiere que yo le dé pantalla pero no pues no que si quiere pantalla que haga su propio público y dime una cosa y se sabe más o menos este influencer de qué línea es o a quién los está apoyando ah el señor apoyaba a ciertos políticos de derecha abiertamente a Porky por ejemplo ¿no? a Porky por ejemplo a quien siempre ha apoyado quién sabe de dónde saca la plata para financiarse ese sujeto yo puedo revelar todas mis cuentas yo no sé si él pueda revelar todas sus cuentas esa sería una propuesta interesante todos los que hablan en internet todos los que salen de la prensa eso deberían pedir el público y todos los que suben contenido en general y los que están informando en realidad todos deberían aclarar sus cuentas bancarias porque si hay gente que está recibiendo plata de las mismas mafias de siempre eso ya es corrupción yo también tengo entendido que hay un enfermo mental por ahí que sube contenido que recibe plata del fujimorismo entonces acá ustedes atacan a algunas personas de gratis ya lo atacan a Estacio de esa manera cuando Estacio está haciendo libertad está haciendo uso de la libertad de expresión si bien es cierto a muchos no les gusta que defienda Pedro Castillo no he visto que insulten y ataquen de esa manera como han estado atacando a la prensa alternativa de esa manera no atacan ni insultan a los canales tradicionales del sistema y los canales tradicionales sí reciben muchísimo dinero si o no Estacio miles miles de dónde saca la plata Erasmobon si supuestamente mira ojo yo que ahora que trabajo para Fuego TV que es un pequeño canal un medio que tiene incluso señal abierta los canales de televisión viven de la publicidad que se les da ok grande chica publicidad y la publicidad viene de acuerdo al rating que tú hagas o sea a mayor gente TV mayor publicidad llega la telebasura la telebasura de Wong siendo telebasura y se supuestamente tiene mucho poder político y digo mucho poder visual en Perú Peluchín hace 1.4 de rating y es Peluchín y es Peluchín 1.4 ¿de dónde saca Erasmobon para pagarle a Peluchín Peluchín no cobra 10 soles así es ¿de dónde saca para mantener la indumentaria que requiere el programa de Tortiz si hacen 5 puntos de rating 8 puntos máximo así es ¿quién anuncia en Willax? así es y en Willax también trabaja la hija de Alan García que es una sinvergüenza increíble claro ¿quién pone publicidad a la hija de Alan? a ver mira la hija de un delincuente y de un ladrón tiene programa en ese canal y la gente no los insulta a ellos la gente no los ataca a la de la prensa basura ok Aníbal dime una cosa y cómo es así que llega esta mujer si se le puede decir bueno Valenzuela ¿cómo es que Cecilia Valenzuela llega a este estofado? ah es gracioso porque ellos hacen un conversatorio en Canal N y esto es primicia de lo que te voy a contar para tu programa ellos están haciendo un conversatorio en Canal N que se llama Prensa Alternativa periodismo o no sé qué cosa más e invitan solamente a gente de la prensa tradicional o sea es como hablar del racismo e invitar a pura gente y a pura gente blanca ¿no? que apellida este no sé Rivabuero ¿no? ¿qué miercoles ha sido Rivabuero hablando del racismo? absolutamente nada igual era la prensa tradicional hablando sobre prensa alternativa incongruencia total total absoluta entonces yo que tengo un amigo que ha ido a Canal N ha sido invitado que es Tito Huanca yo le pido a él que me pase el número de Canal N le digo pásame el número quiero joder y les escribo por por WhatsApp mi intención era este agarrar el escribirles que ellos me visteen que no yo pensé que no me iban a contestar y tomarle captura de pantalla subirlo a Twitter y decir esto es Canal N habla de mí pero no es capaz de darme el derecho a réplica esa era la idea ellos leen mi mensaje y al rato me llaman a los 5 minutos me llaman de un número que adivina cómo estaba identificado esto es guerra ríete ríete yo tengo una aplicación en mi celular que me permite casi todas las veces digamos el 90% de las veces saber al nombre de quien está registrado el número que me está llamando cuando es número desconocido ¿no? es una muy buena aplicación deben descargarla se llama TrueCaller para todas las personas que le llaman número desconocido es muy buena y por eso es que cuando me llega esa llamada de un número desconocido aparece esto es guerra y yo decía ¿me está llamando Canal N? ¿o me está llamando esta guerra? se supone que es Canal N se supone que es el canal de noticias de noticias políticas dame un minuto dame un minuto para que el público no se pierda para los que no saben Aníbal cuando estaba haciendo esto de la prensa alternativa tuvo unos enfrentamientos unos choques unas disputas con la gente de los canales tradicionales y hay una periodista una mujer ahí que se llama Cecilia Valenzuela por eso es que le pregunto ¿cómo llegó esa señora ahí? para los que no saben porque he estado leyendo algunos comentarios menos estúpidos ahí típicos de borregos estúpidos de M que es quien se puede alargar que dice acá dicen defender a la mujer y cómo aturan su basura a una mujer por Dios por si acaso hay que diferenciar yo respeto a todititita a las mujeres por el hecho de ser mujeres pero hay algunas que no merecen ni siquiera decirles mujeres como la esbirra esa que les acabo de mencionar y como otras más como la hija del delincuente y ladrón ese porque otro borrego de mierda ahí acaba de decir los hijos no son como los padres mientras tú mientras tus padres han estado trabajando como esclavos para alimentarte a ti los hijos de esos delincuentes han estado viviendo como cerdos con la plata del estado peruano y si son tan decentes como tú crees borreguito la hija y el hijo tienen que salir a decir o por lo menos cerrar el hocico porque la sinvergüenza hija de ese ladrón sigue teniendo un programa y hay gente borrega y estúpida como el que ha comentado ahí que defiende a hijos de criminales y delincuentes que han tragado de tu dinero ¿ya? y la otra Cecilia Valenzuela a mí no me crean absolutamente nada entren al internet y busquen la vida de ese esbirra que toda la vida ha trabajado para la telebasura y para los gobiernos corruptos ¿ok? listo Estacio dime una cosa que queremos saber acá y cuando se te enfrentaron estos del ah y otro dato más porque por eso yo te digo que de repente te aparecieron esos de el nombre de esto es guerra para su información público peruano América Televisión si a ti te están puta que este patita hay que bloquearlo mira a ver que comenta Joseph Danfer hijo por gente como tú Latinoamérica no tiene salvación eres demasiado borrego lo peor de ser un esclavo es que te te guste ser esclavo no hay mejor dictadura que una construida sobre un montón de esclavos anuentes ¿no? que le gusta ser esclavo yo creo que yo creo que esto les pone su les pone los cuernos su placa y siguen ahí ¿no? le dicen sí 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 sígueme poniendo los cuernos por favor gracias le te pegan y por favor más 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 pégame más por favor róbame más ya pero miren canal N a su información sí son giles canal N a su información público para los que no lo sabían canal N le pertenece a América Televisión y está registrado busquen en internet canal N y América Televisión recibieron plata de Vladimiro Montesinos yo no sé con qué autoridad moral esta gente nos viene a hablar de prensa honrada de honestidad de lucha anticorrupción cuando América Televisión y canal N son dos canales montesinistas que recibieron plata de montesinos yo por eso que personalmente no respeto en lo más mínimo esos canales ni la gente asquerosa que se presenten esos canales excelente entonces se te vinieron estos de Willa se te vinieron estos de la prensa tradicional corrupta te empezaron a atacar y en eso hemos visto a mí me ha sorprendido que te hace una imitación irrespetuosa agresiva ofensiva a todo nivel este cómico montesinista de la década de los 90 montesinista que recibió plata de montesinos y mal hecha y mal hecha todavía el dichoso el dichoso sinvergüenza de carlos álvarez como así sucedió esto bueno el señor ordenado por Willa evidentemente porque trabaja ahí decide hacer una parodia de mí lo cual no ha hecho porque él no parodia mi trabajo como prensa alternativa no se está burlando de mis posiciones políticas ni tampoco se está burlando de mis posiciones no sé ni siquiera de mi entrevista con Aníbal Torres lo que él ha hecho es un un monstruo disfrazado atacando mi orientación sexual lo que es abiertamente gay yo no tengo miedo de decir que soy gay ¿cuál es el problema? ¿tú perteneces al colectivo a la comunidad LGTB cuma? sí, sí yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho y no tengo ningún problema ya todos los 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 que están comentando ah yo no nunca la han visto en su vida y van a juzgar mi sexualidad esos mocosos andan jalándosela todavía mirando este tic toc y me van a a decir a mí que que disfruto que dejo de disfrutar en mi vida bueno la la opción sexual de las personas yo creo que es algo en política algo bueno, cada uno tiene su persona, es irrelevante yo personalmente ni me interesa la vida privada de las personas, pero acaba el tema, entiendan público a Aníbal Estacio no lo están atacando este personaje montesinista Carlos Álvarez, no lo ataca por hacer prensa alternativa no lo ataca por defender la izquierda y ser de izquierda no lo ataca por apoyar al premier o a Pedro Castillo indirectamente, ha hecho una burla, una mofa de muy bajo nivel atacando temas personales de Estacio, como es pertenecer al colectivo LGTB, ahora Estacio, explícale al público, yo sé que tú lo sabes ¿por qué estos cómicos del sistema, por qué estos humoristas, estos payasos como Carlos Álvarez ¿por qué hacen este tipo de imitaciones? ¿por qué imitan a ciertos personajes? ¿por qué hacen estas burlas, estas mofas? porque porque como decía César Gildebrandt, con lo que he visto desde Ferido pero en ese punto tenía razón hay una columna que hace Gildebrandt sobre Carlos Álvarez a Álvarez siempre le han pagado por imitar a los enemigos políticos de sus jefes es más dice Gildebrandt había precios había precios o sea digamos ¿no? quiero medio destrozar a un enemigo haya no sé mil soles quiero destrozarlo bastante cinco mil quiero hacerlo añicos y que nunca más se vuelva a parar diez mil o sea había tarifas tú ibas y le decías señor quiero que destruya a esta persona y te cobraba de acuerdo a quien tenía que joder entiendan ven público ven querido público yo para empezar ¿por qué quise hacer esta entrevista con Estacio? yo no defiendo a Pedro Castillo yo no defiendo al premier es más estoy en contra del gobierno estoy en contra de muchas posturas pero acá vamos a hablar de algo claro que es democracia a un joven común y corriente como lo están viendo acá que de iniciativa hay un chico que dice Jonathan RZ que dice ya pero tus pruebas bueno ya que quieren pruebas sobre ese caso yo el día de mañana en prensa alternativa a las tres de la tarde en mi programa voy a exponer el expediente judicial de Carlos Álvarez donde fue sentenciado junto a Vladimir Montesinos y un montón de personas más hay un expediente judicial yo tengo todas las pruebas yo no acuso sin pruebas es más tengo una lista inmensa son 75 páginas del expediente judicial y tengo otras páginas más sobre cuántos delitos tiene por cuántos han sido procesados si tiene deudas en la SUNAT tengo todo sobre el señor Álvarez excelente hermano yo he hecho mi tarea yo he hecho mi tarea muy bien muy bien muy bien Aníbal a ver otra vez mientras tanto van a disculparnos nuestra culpa es el internet así está el internet a nivel nacional ok te escuchamos Estacio entonces va mañana nos va a presentar las pruebas ah por si acaso eso sí yo les digo acá nadie se está inventando nada del tema de Carlos Álvarez y a ese muchachito que se cree cachaciento porque hace rato está comentando estupideces el que dice pruebas oye criatura sabes que si odias a Estacio y te estás burlando de la prensa alternativa date cuenta que eres un borreguito más porque también deberías odiar a la prensa tradicional porque también deberías atacar a los canales del sistema corrupto lo odias a Estacio de gratis él al gobierno a él el gobierno no le está dando nada en cambio a los canales de la telebasura que tú defiendes que te hacen reír a ti porque te gusta la imitación borrego de mierda a ellos si les dan plata del estado peruano el gobierno si les da plata del Perú a los corruptos de mierda de la telebasura a los cuales tú defiendes y de los cuales te ríes porque acá salen una gran tiburonaza de la corrupción de la prensa Cecilia Valenzuela sale un cómico montesinista corrupto y sinvergüenza y la gente se ríe y dice ay que bonito lo que hace y no saben toda la porquería detrás de ellos no saben que reciben órdenes de gente corrupta y atacan a ciudadanos comunes y corriente porque eso explícales Estacio explícales algunos de los que comentan estupideces acá explícales que tú no perteneces a los grupos de poder explícales que tú no eres millonario de la telebasura asquerosa no 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 yo vivo y hay un tiktok donde yo muestro mi habitación incluso pueden ir a buscarlo es una habitación sencilla lo más caro que tengo son mis libros una cama y ropa eso es todo lo que yo tengo esas son todas mis posiciones no o sea no tengo nada más no pueden sacarme nada más como te comenté para esa entrevista yo he estado un poco mal he seguido con medicina natural y también si sigo mal tengo que irme al CIS porque yo voy al CIS no voy a clínica ¿no? soy un simple mortal más no no tengo privilegio alguno ¿no? que puedan ellos decir que lo tengo pruébelo pues ¿no? como diría el suicida al que aman en Willats porque tienen a su hija me imagino que deben amarlo pruébelo pues imbéciles pruébelo ¿no? demuéstrenlo demuéstrenlo excelente demuéstrenlo bueno y para no desviarnos del tema nadie se está inventando acá nada de Carlos Álvarez ¿ah? ese tipo recibió plata de Vladimiro Montesinos trabajó para Vladimiro Montesinos es un montesinista es uno de los cómplices y culpables de la corrupción en Perú si la gente cree que eso es gracioso que ¡ay pobre chico! ¡qué lindo! me gustan sus imitaciones me hacen reír eres un borrego eres un borrego ignorante que no sabes que te están haciendo miércoles del país dime Estacio otra pregunta si la gente se ríe de eso es porque tenemos una pésima educación ¿no? no saben lo que es verdadera comedia le pongo a Chaplin y nadie se ríe porque no van a entender el humor de Charla Chaplin pues ¿no? les pongo a Cantinflas y tampoco lo van a entender porque es mucho para ellos se ríen con Carlos Álvarez ¿qué están esperando? tenemos una tenemos la generación de los novedores Estacio estamos viviendo el resultado de la generación de los noventa cómicos ambulantes risas de América talk shows Carlos Álvarez Jorge Benavid un asco un asco ahora ni siquiera buen entretenimiento pueden hacer ¿no? ¿te has dado cuenta? ni siquiera buen entretenimiento ni comparándonos con Televisa imagínate al menos Televisa es Telebasura pero Telebasura con alto presupuesto Telebasura que invierte claro que se exporta a nivel Latinoamérica ¿no? ¿cuántas telenovelas del Perú se han importado a Latinoamérica? Hola, hola ahora sí te escuchamos se estuvo cortando un poco Estacio no sé si tú recuerdas porque esto a mí me parece muy bajo y muy rastrero ya que tú perteneces eres activista del colectivo LGTB bueno siempre el colectivo LGTB se ha caracterizado por su doble moral porque para llorar de algunas cosas sí saben salir y hacer su teatro pero para defender a alguno de sus miembros ahí nadie dice nada pero si mal no recuerdo y si ustedes tienen que recordar tú también acuérdate este este montesinista este montesinista Carlos Álvarez hizo una imitación bastante vulgar y agresiva del jugador del futbolista Paolo Guerrero cuando lo imitaba de Paolín Linlin en plenos juegos importantísimos que incluso lo desconcentró y en su respuesta Paolo Guerrero dijo yo no sé cómo este tipo me puede hacer una broma de de sexualidad de hablar de sexualidad cuando todos saben que Carlos Álvarez él lo dijo yo no lo digo lo dijo Paolo Guerrero Carlos Álvarez toda la vida ha sido un personaje reprimido no sé qué cuento entonces yo no entiendo cómo el colectivo LGTB permite que te ataque a ti porque lo que te ha hecho a ti es un ataque homófobo es un ataque homofóbico te ataque mente manipule a sus seguidores y al público para que te ataquen tú que eres mucho más joven que él tú que eres un muchacho todavía en edad estudiantil que vives de tu trabajo de lo que haces y este dinosaurio recontra corrupto montesinista mucho mayor que tú abusivo te ataca de esa manera te hace un ataque homofóbico público y nadie dice absolutamente nada eso a ti qué nos puedes decir cuál es tu opinión bueno es lamentable yo siempre he dicho que hay incluso dentro de la comunidad LGTB una diferencia de clase si fuera por ejemplo no sé Alberto Evelaunde el imitado seguramente saldrían a defender Alberto Evelaunde porque es Alberto Evelaunde si fuera no sé cualquier otra persona con poder saldrían a defender a esta persona y con esto no quiero decir que esté mal defender a las personas que son víctimas se llame Alberto Evelaunde se llame como se llame el problema es que su indignación es selectiva solamente cuando es alguien con poder les interesa no a todos ha habido algunas organizaciones que se han acercado a mí y me han ofrecido ayuda pero siento que muchas de las más importantes no lo han hecho y eso es lamentable pero bueno yo les dejo su conciencia al menos yo hago activismo LGTB siempre lo voy a hacer pensando no en los gays con mucha plata ni en los gays adinerados yo hago activismo LGTB para los gays pobres para el gay que vive en San Juan de Brillancho que vive en la sierra que vive en la selva a aquellos que no les interesa pues a las grandes ONGs no pero a mí sí me interesa es por ellos que hago este activismo no por los grandes porque los grandes tienen dinero para irse a Estados Unidos y escaparse a España y olvidarse de la porquería de países en la que viven yo no y los pobres LGTB del Perú tampoco tienen es por ellos que yo hago activismo para que ellos puedan tener una mejor sociedad un mejor país no para los grandes ricos gays lesbianas ellos pueden irse del país cuando les da la gana no les gusta el homofeo del Perú se van a España se van a Argentina se van a Estados Unidos a mí no me gusta el homofeo del Perú ¿qué hago? nada no me puedo ir es para las personas pobres de las que yo lucho bueno también hay que resaltar excelente Estacio pucha que la señal nos está traicionando un poco vamos a darle vamos a hacer lo mejor que podamos otra cosa dense cuenta público también este es un tema racial y clasial como lo ha dicho esto acá es un ataque racista y es un ataque de clase porque acá a Estacio como es un joven común y corriente del pueblo como su error ha sido defender al gobierno de Castillo pero ni siquiera de una manera tan descarada como lo hacen otros ya lo atacan porque él es un muchacho humilde ustedes creen que van a atacar a todos los gringos blancoides blancos pitucos adinerados de del sistema limeño de la oligarquía limeña y es más lo peor de todo Estacio eso explica Alex tú que estás en el tema de la prensa cómo han manipulado a la población para que grandes sectores de la población como tú y yo comunes y corrientes ciudadanos del pueblo les han enseñado a atacar a los que son como ellos porque muchos de los que te insultan yo he leído comentarios son gente de clase media clase estrato ABC pero les perdón BCD pero les han enseñado en su cabeza América Televisión los canales del sistema que no hay que atacarlos hay que hacerles daño ¿qué te parece a ti esos comentarios que han hecho fuera de lugar no solo del tema sexual también de clase también de posición política también lo lo que pasa es que a mí me da pena a veces ya cuando veo esos comentarios más que cólera me dan pena y a veces les respondo no por ego les respondo porque quiero ver si los hago pensar ¿no? ¿por qué? porque hay que estar muy muy adoctrinado y ser muy muy ovejita para aplaudirle a quien no le interesas nada o sea ellos piensan ellos piensan ¿no? que para defender a los romeros a los guón a los álvarez álvarez si te ve en medio de la calle y te atropella un carro en San Isidro álvarez no te va a recoger va a mirar a un cholo más y se va a ir caminando ¿no? los guón si te ven un día mendigando sin plata les va a interesar tres pepinos no eres de su clase no les interesas ¿no? o sea ¿qué crees que les interesas? hace poco hace poco salió incluso este cantante ¿no? de derecha Ian Marco insultando a un periodista ¿no? y sabemos que Ian Marco cuando sus propias fans le piden foto que dice ay no las cholas están aguantadas en el Perú ¿no? eso es lo que piensan las cholas están aguantadas en el Perú ¿no? ¿qué creen que dice Gisela va al cárcel cuando los mira? ay ¿mi público? jaja no Gisela va al cárcel ve plata en cada uno de ustedes no les interesa ni un poco pero hay gente que está tan adoctrinada ¿no? que bueno pues sigue defender a quien nada le importa nada les importa ni un poquito y a mí me da pena que no tengan autoestima ¿no? que la gente en el Perú carezca de tanta autoestima que siga idolatrando gente que los si pudieran serían esclavos ahorita así es yo también creo yo también creo que si pudieran estos los meten látigo Estacio sabes tú más o menos porque el público quiere saber sigue el gobierno o este gobierno no sé qué tanta diferencia hay ¿tienes entendido tienes conocimiento de cuánto dinero se le da a la prensa tradicional? ahorita se ha cortado el dinero a la prensa oficialmente la PCM no está pagando publicidad a los medios grandes lo que hay todavía del gobierno son algunas pequeñas entidades del gobierno que si le están pagando publicidad a los grandes canales pero directamente el ejecutivo no le está pasando nada el ejecutivo ya le cortó absolutamente todo financiamiento que es el mayor hay algunas pequeñas entidades del gobierno autónomas ¿no? que si le están pasando creo que el congreso tiene un pequeño sector de dinero que va a prensa como le llaman ellos que me imagino que todavía sale hacia allá ok ok te entiendo te entiendo ahora el tema de solamente en prensa alternativa están estás tú o quienes más están considerados ahora como como media como prensa alternativa bueno en realidad prensa alternativa no es que tengamos un blog y digamos ay nosotros somos la prensa alternativa y nada más que nosotros no la prensa alternativa es todo aquel ciudadano y ciudadana que decida hacer prensa que decida informar que decida pero 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 discúlpame pero de los que estén digamos ahorita apoyando el gobierno de Castillo bueno no necesariamente apoyando por ejemplo hay personas como Inti que tiene un canal que es Inti Noticias que no necesariamente apoyó el gobierno les tiene una postura un poco crítica también al gobierno de Castillo no totalmente crítica pero sí ha tenido críticas muy duras del presidente Castillo incluso al premier y a muchas personas más que hace prensa Inti Noticias está Timoteo está de un lado un poco más cercano a la postura del ejecutivo Pavel está Slim Maciacta en general está a ver ¿quién más están? está Roxycida están otros canales que informan y que en redes sociales en general está el perfil de Alex Febrero que en TikTok es como un noticiero te informa de todo y están diferentes diferentes personas y diferentes agrupaciones que están haciendo lo que debería hacer la prensa informar ok ok entonces yo también soy algo de prensa alternativa si claro claro Estacio ok te entiendo te entiendo entonces digamos que tú estás haciendo esto de la prensa alternativa esto de de dar una opinión diferente al sistema por un tema ideológico por hablar de la izquierda en el Perú y por ultimadamente darle un pie un algo de apoyo al oficialismo si en realidad yo hago si no eres castillista no 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 si lo que yo soy es una persona que entiende que en la política hay personas que toman el poder y que deben y que tienen una misión histórica no para mí castillo es solamente un medio ¿un medio para qué? para la asamblea popular constituyente estoy totalmente honesto nada más una vez que si 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 al final no no resulta bueno pero castillo para mí es solamente un medio un medio para un fin el fin es más grande la transformación de este país no o sea eso es nada más el señor está ahí porque tiene que cumplir sus promesas de campaña nada más tú estás esperando como proceso histórico la famosa lucha de clases la asamblea popular constituyente ok excelente ahora entrando un poco al tema político que eso es lo que la gente quiere ya nos has dicho que castillo no está preparado tú crees que se lo lleguen a bajar crees que llegue a acabar su gobierno es complicado es complicado porque hay posibilidades de que sí hay posibilidades de que no es muy complejo actualmente el primer ministro por primera vez se ha puesto los pantalones y ha puesto una cuestión de confianza que podría poner al congreso al borde del cierre aunque los grandes abogados de la derecha digan que eso es que no es procedente la cuestión de confianza lo es lo es porque se ha hecho sobre una ley ordinaria no sobre una reforma constitucional la ley ordinaria es la que modifica al a la ley constitucional pero no es la ley constitucional en sí la que ha cambiado sino es el candado al que se le está poniendo esta cuestión de confianza a la ley ordinaria salida del congreso entonces lo que se pretende es hacer que el congreso derogue esta ley y si no la deroga se presidera de neado a la confianza y cae el gabinete del primer ministro doctor se elige un nuevo gabinete y si a este gabinete no le dan la confianza dos negadas de confianza es disolución y en ese escenario que pasaría la gente es lo que quiere saber ya digamos que se lo bajen que no continúe y todo este tema que es lo que sigue a continuación en el caso de que se cierre el congreso en la república el congreso tendría que perdón el presidente tendría un plazo para llamar a elecciones congresales ahora en estas elecciones congresales creo yo el presidente debería debería ojo aprovechar para llamar a una asamblea constituyente junto con el nuevo congreso pero tú crees que Castillo tenga el liderazgo y la capacidad necesaria para llevar a cabo todo eso que estás diciendo tú yo creo que Castillo debe darse cuenta de una cosa o lo hace o se va a la mierda así es sencillo no se trata de liderazgo ya se trata o continúa con el plan que la gente quiere o se va a la mierda porque de no hacerlo el congreso lo va a votar y una vez votado el poder judicial junto al a la fiscal de la nación que es una consulta de tamañas proporciones lo van a meter preso son dos opciones bien bonitas o sobrevives políticamente o te mueres ya pero en esa situación el pueblo peruano queda en nada no no yo creo que el peor de los casos es la caída de Castillo y la asunción del congreso de la república al poder no por Castillo ojo sino porque quien subiría al poder si es que Castillo cae es el presidente actual de la mesa directiva del congreso de la república quien ha sido ha sido involucrado en casos de lesa humanidad que aunque supuestamente ya no está involucrado y que la justicia determinó de que no iba a estar ahí todos sabemos que hay datos cerrados en ese caso ¿no? o sea lo último que que debería pasarle al Perú es que este congreso tome el poder desde la presidencia entonces ahorita lo que el oficialismo lo que el gobierno está esperando o lo que podría hacer es cerrar el congreso después de las dos confianzas las dos cuestiones de confianza denegadas y en ese caso ¿se podría convocar solamente a elecciones congresales nuevas elecciones congresales o elecciones en general todo todo presidente y todo solamente en todo caso se podría ampliar para que sea elecciones congresales y referéndum para la asamblea constituyente pero el mandato el mandato presidencial permanece el tema del referéndum no porque si no hay congreso durante el plazo que no hay congreso quien gobierna a través de decretos legislativos es el ejecutivo y a través de un decreto legislativo el presidente tiene la facultad de llamar y convocar un referéndum para la asamblea constituyente oye pero eso va a ser bastante complicado eso va a ser bastante complicado para todos el problema es que acá la población no está enterada ni tiene conocimiento ni mucho menos organización dios mío que terrible esto que se nos viene con el cambio de gobierno el internet creo que nos está fallando vamos a ver si podemos continuar dime dime más que complicado yo diría que es un momento de tensión yo siempre veo la situación así mira yo no puedo meter las manos al fuego por castillo pero considero que no es por ahora no es culpable de lo que se le acusa hasta que no se pruebe lo contrario lo que sí sé es que en el congreso tengo pruebas de sus actos de corrupción como también hay pruebas de que la fiscal de la nación la que acusa al presidente castillo ha liberado a su hermana de un caso del que estaba siendo investigada por liberar narcotraficantes y que esta fiscal tiene íntimos lazos con gente de mucha plata es por eso que a la fiscal de la nación yo no entiendo me explicarás tú por qué le invitan al alcade que es la reunión de los grandes millonarios en el sur que hace la fiscal de la nación a una reunión de empresarios no 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 entiendo que hace la fiscal de la nación a una reunión de empresarios que hace ahí porque está bueno para que la gente entienda un poco de lo que nos está contando Estacio se está llevando a cabo el Cade que es un congreso una reunión anual de los empresarios y los más grandes empresarios de este país donde se invitan a diferentes personalidades y nos está contando que la fiscal que está haciendo los casos que está denunciando a Castillo que está tomando la iniciativa para bajárselo para hacerle todo este proceso todas las denuncias ha sido invitada al Cade a esta reunión de empresarios eso desde un punto de vista político no es nada correcto porque el poder judicial el poder judicial los fiscales no deben intervenir en temas privados en temas políticos incluso entonces se supone que acá hay gente poderosa económicamente poderosa que está detrás de estos personajes ¿qué opinas tú Estacio de la función de la CONFIEP? la CONFIEP son los grandes grupos poderosos empresariales del Perú ¿qué opinas tú de la CONFIEP y qué rol crees que están cumpliendo en todo este tema de bajarse a Castillo? yo creo que tienen un interés particular ¿no? o sea es muy gracioso que ya pongámosle que Castillo sea un corrupto ya pongámosle que lo sea es la primera vez que existe la corrupción en el Perú entonces ¿no? porque no supieron de la corrupción de Alan García no supieron de la corrupción de Toledo de Ollanta de Pepecá de Vizcarra de Zagasti de ninguno de ellos o sea la corrupción nació con Castillo en el Perú por Dios se esturraron en la historia de la corrupción en el Perú ¿no? el libro está por la hueva quememos pero la corrupción nació con Castillo ¿no? eso es absurdo si tú si tú ciudadano odias a Castillo y quieres que se lo bajen de esa manera con esa intensidad y no odiabas a Castillo ni querías que se bajen a los anteriores presidentes corruptos y criminales que hemos tenido estás siendo manipulado por los canales de la telebasura Estacio para no prolongarnos mucho quiero que nos digas con toda la honestidad del mundo acá escuchamos todas las opiniones y sacamos nuestras propias conclusiones tu opinión real de Antauro Humala el nuevo disque la izquierda que ahora ya está haciendo campaña en Perú ¿qué opinas de Antauro Humala? bueno yo lo he dicho claro a mí las ideas de Antauro me parecen una total estupidez yo soy honesto o sea para mí el el nocacerismo ideológicamente no tiene ni pies ni cabeza ¿no? o sea es absurdo ¿qué miércoles es ese nocacerismo? ¿no? no es etnia cacerismo cáceres ¿qué cáceres? cáceres cáceres ni siquiera es quechua no se supone que es taita cáceres pero cáceres ni siquiera es quechua cáceres es mestizo no sí sí o sea yo no sé yo no sé lo que sí ¿crees tú crees que llegue al poder? lo que sí es que depende si la derecha sigue jodiendo lo único que van a hacer es que Antauro gane y te soy honesto si las elecciones fueran mañana y tuviera que votar yo 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 juro que con mucho color de mi corazón voy a votar por Antauro solamente porque sí me dirán ah pero va a fusilar a todos los homosexuales del país sí sí pero yo antes de que me fusile le voy a pedir que primero fusile a Porqui no sé yo yo me voy al paredón encantadísimo pero pero primero que fusile a Keiko entonces tú eres un izquierdista real tú eres un izquierdista como en la antigüedad tú eres un izquierdista por todos los ángulos todiditos yo yo aunque no la gente no crea yo soy zurdo de mano yo como para la izquierda porque vean que yo tomando mi copita con el lado izquierdo yo lo único para lo único que uso la derecha es para ir al baño y limpiarme ya sabes qué no es la única vez que uso que uso la derecha de ahí yo camino para la izquierda me paro por el lado izquierdo de la cama todo todo no puedo ser más rojo oye entonces una una preguntita media polémica media polémica qué opinas de la izquierda del pasado qué opinas de la izquierda un poco extrema qué opinas de Abimael Guzmán que es un terrorista ya ideológicamente y que ideológicamente estaba cagado el bodón no él se alucinaba la cuarta espada del marxismo y no llegaba ni ni a cuchillo no en cuanto a José Carlos así creo que se nos fue el internet un hombre realmente inteligente no María es el único marxista creador no solamente del Perú es el único marxista creador de América Latina su obra siete ensayos de interpretación de la realidad peruana solamente necesita un par de ajustes para que sea los siete ensayos de interpretación de la realidad latinoamericana excelente así es María Tegui es un género no lo vamos a comparar al animal de Abimael Guzmán que se creía la cuarta espada y no llegaba ni a tenedor descartable qué opinas de Hugo Blanco conocí la trayectoria de Blanco considero que es complicada habría que analizarla mejor de la izquierda más antigua o medianamente antigua me gusta mucho Javier Heró Barrantes considero que la izquierda debe seguir mejorando tampoco vamos a quedarnos en los mismos principios de hace 80 años creo que la lucha es necesaria una transformación hacia un país que no sea capitalista el proceso no es volvernos socialistas de la noche a la mañana tampoco es todo un proceso histórico un proceso social un proceso económico y no se trata tampoco de expropiarlo todo por expropiarlo sino de generar industria primero industria nacional verdadera industria nacional no los patéticos señores millonarios que hoy no son industriales lo que son son perros de grandes intereses económicos extranjeros porque ni siquiera a verdaderos burgueses son ni a eso aspiran la derecha en el Perú es tan patética ni siquiera burguesía pueden aspirar no burguesía pues Rockefeller pues no este Elion Mox no este en burguesía pues este el dueño de Facebook no es de burguesía ¿qué han hecho los Romero acá? ¿cuántas aplicaciones tecnológicas han creado? Ninguna esa cagada solo es de la palabra tenemos a la peor oligarquía a los millonarios más burros patéticos corruptos fusilánimes de mierda que no han inventado nada los millonarios de Perú solamente saben robar son la peor cacana que existe ¿sí o no estás? Sí sí o sea a mí la verdad que la derecha peruana me da hasta pena ¿no? o sea pucha yo respetaría pues a un Donald Trump ¿no? medio idiota también pero pero ha hecho empresa en su país pero ha hecho empresa en su país ¿no? o sea ¿qué han hecho? ¿qué han hecho los Romero? robar no son patéticos para los que no saben el grupo Romero ya es uno de los conglomerados millonarios más importantes del Perú lamentablemente tienen vínculos muy grandes y fuertes con el Fujimontesimismo Estacio hermano lindo se nos está cortando la señal te voy a este comprometer ya coordinamos por interno por favor para una entrevista ya con mejor señal ya la grabamos para mi canal de YouTube por favor y te felicito claro encantadísimo mira yo no soy izquierdista yo no apoyo al gobierno de Castillo yo escucho a todos los medios saco mis conclusiones pero personalmente te felicito felicito tu valentía felicito tu conocimiento felicito tus ganas de dar tu opinión y de que la gente escuche otra opinión porque es saludable para una democracia lamento mucho lo que te ha pasado con estos dinosaurios corruptos y asquerosos como la tal Valenzuela y el Montesinista Álvarez y cuídate hermano fuerza dale para adelante si bien es cierto lo repito yo no soy socialista para la democracia es correcto que tengamos otras opiniones te felicito Estacio completamente completamente damos tus palabras por favor dale un mensaje a los jóvenes explícale tu posición un poco si yo antes de eso quiero responderle a Ops que no sorría creo que está ahí que me hace una pregunta bueno te la hace a ti que quiere que me la hagas llegar a mí es sobre una denuncia que se hizo en mi contra por parte de una señora hace ya buen tiempo la señora me denuncia supuestamente por agresión yo he dicho públicamente que la denuncia existe la denuncia está ahí con usted en actos policiales más lo que se narra en dicha denuncia no es verdad la señora supuestamente me denunció a mí por agresión yo había ido a visitar a mi mamá a mi mamá cuando yo ya no vivía con ella mi madre tenía problemas con esa señora cuando yo llego la señora intenta meterse al departamento donde vivía mi mamá y le comienza a calar el cabello y agredirla entonces mi mamá me pide que por favor le ayude a cerrar la puerta lo cual yo hice yo agarré empujé la puerta y bueno la señora no sé qué habrá pasado con ella me enteré después que me había denunciado supuestamente por agresión y por un montón de cosas horrendas inenarrables en ese parte policial la denuncia nunca prosiguió porque la señora nunca probó no llegó a pasar en médico legista no llegó a pasar absolutamente nada no hay sentencia judicial ni siquiera hay investigación fiscal sobre el tema por eso es que yo puedo hablar libremente del tema y todo el mundo conoce el nombre de la señora así que pueden ubicarla incluso yo no tengo ningún problema por eso como ya respondí sobre ese tema pero bueno quería dejarlo claro para que la gente no diga ah no que yo he pegado a tal persona no como digo pueden todo lo que quieran pero mira 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 la doble moral mira te cuestionan a ti un tema doméstico a ti que recibes sueldo del gobierno a ti que no te pagan ni un sol por tu labor te cuestionan te quieren jorobar ¿por qué carajos con esa con esa con esa caña que tienen señores del público oye tú oye clasista racista homófobo capitalista de derecha tanto que te prendes de ciudadanos comunes y corrientes como los que estamos hablando ¿por qué carajos no van a cuestionar burlarse y a insultar a todos los criminales de la telebasura tradicional a todos los criminales de la prensa tradicional que si ganan plata de ustedes que si reciben plata de la corrupción que si están jorobando a nuestro país que doble moral y que sinvergüenzada hermano estos temas hay poder judicial hay estado de derecho acláralos pero como te decía a mí lo que me importa es tu opinión diferente porque eso de eso se trata la prensa alternativa felicito tu posición socialista pese a que yo no soy socialista se nota que tienes ideología y dale con fuerza Estacio no te dejes deprimir ni bajar la moral por gente estúpida sobre todo que defienden a un criminal de mierda cómico y a otra sinvergüenza que es la otra demonia esa así que perdóname las palabras pero así es Estacio así es todo normal yo también opino lo mismo gracias gracias a todo tu público y como te dije me alegra es un honor haberte hecho volver a redes sociales es todo un honor gracias gracias me honras con esa has iniciado has iniciado nuestra temporada de entrevista me alegro me alegro me alegro ser privilegiado un privilegio un privilegio en mi vida al menos voy a tener así que gracias gracias por eso a pesar de de las diferencias que siempre he dicho pero es una persona muy interesante gracias por por el espacio gracias por por la objetividad que te caracteriza y y sigue haciendo lo que haces siempre es muy bueno tener a un demócrata real en las filas del internet por más diferencias que podamos tener tú y yo a mí yo siempre he dicho tengo una debilidad por la gente inteligente así que gracias 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 por esto y un fuerte abrazo y nada a la gente decirle que me pueden ver en prensa alternativa desde Fuego TV a partir de las 3 de la tarde también me pueden ver en Rimac Yacta con contrahegemonía o seguirme a mí como j.nivalestasiopanta en mi página de Facebook y nada nos estaremos encontrando odiame quíranme pero a mí me da igual si son tamborreguitos para seguir lo que le dice la prensa tradicional si habla yo encantado que hablen bien de mil que hablen bien o mal de mí pero que hablen publicidad gratis decía el dicho muy bien hermano hoy estás yo haz tu canal de YouTube y ya sabes por favor no defiéndete de ese de ese criminal muestra todas las pruebas de ese montesinista y gente público por favor no sean doble moral así como odian a Castillo y a su gobierno y a toda la gente que hablan de Castillo igualito porque no han odiado a todos los demás corruptos y sinvergüenzas de este país gracias Estacio un abrazo enorme listo bueno mi público voy a terminar esta transmisión que hemos estado conversando con Estacio y vuelvo a reiniciar para conversar del tema para responder algunas de sus preguntas y para aclarar algunas ideas y puntos que hemos estado tratando nuestro amigo Aníbal Estacio de Prensa Alternativa ya nos explicó que es Prensa Alternativa ya nos explicó cómo ha llegado él a trabajar con el gobierno con el premier ya nos ha contado que él no recibe dinero no le están pagando él está haciendo esta labor por temas ideológicos él es de izquierda la izquierda como posición política tiene toda una historia tiene todos unos principios una ideología ok de todas maneras ustedes público tienen la libertad de escoger que ver que seguir a quien escuchar pero yo les digo no sean doble moral lo atacan a un muchacho joven que sale del pueblo común y corriente que tiene sus posiciones si a algunos no les gusta correcto y no atacan a las figuras corruptas dinosaurias asquerosas criminales sinvergüenzas terroristas de la telebasura tradicional de los canales de la telebasura corrupta de los canales que recibieron plata de montesinos porque ese cómico de Quinta recibió plata de montesinos y está involucrado con montesinos y la otra sinvergüenza de la que estábamos hablando haber investido en internet listo cual joven estación tiene menos de 30 años idiota ok muchísimas gracias y regreso para conversar con ustedes unos minutos ya una transmisión directamente conmigo gracias y hemos empezado nuestra temporada de entrevistas con Musoc conmigo 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 Gracias.